El alcalde de Caujul se encuentra con nosotros, señor alcalde, muy buenas tardes, bienvenido a Radio Estéreo 92. Y bueno, aquí estamos pasando por un momento terrible, luego de este accidente, coméntenos qué información nos puede proporcionar. Muy buenas tardes a todas las audiencias de Radio 92. Sí, efectivamente, ayer a la hora de la noche, exactamente a las ocho y media, nueve de la noche, recibimos el llamado de la señorita, o del personal de OMPE, que se trasladaba a la ciudad de Huacho con información de las ánforas. Y a la hora nos hicieron dar a conocer que el accidente que había ocurrido de la unidad móvil, el patrillo, precisamente, con el que trasladaba a los efectivos policiales, cuatro de ellos, perdón, tres de ellos, y dos personas, señoras, de acá del lugar, que venían a cumplir con sus derechos de OMPE, darnos el deberes residentes que habían tenido. Entendido, tengo entendido que usted también estuvo apoyando ahí las labores de rescate. Aquí en Huacho se empezó a especular mucho que habían personas desaparecidas, que habían más víctimas. Se hablaba también del material electoral, pero, bueno, a medida que iban pasando las horas, se descartó varios de estos, de estos informes. Es cierto, es totalmente descartado, cuando ya nos llamamos, nos hicimos llegar al lugar de los hechos un presencia acá con el personal médico, y también con la ambulancia, y las personas acá, las mujeres acá de la zona, para dar bien con el rescate de estos efectivos policiales de las señoras, van dando así el apoyo correspondiente, los mismos alimentados. Claro. Una versión que hemos recibido nosotros con algunas fuentes, indican de que el vehículo estaba en mal estado. ¿Conocía usted alguna información? Es cierto, es cierto. Lamentablemente, acá hay un jalón de orejas, diríamos así, a la punta de la zona, por la vez, por... Quizás estas carreteras, específicamente las de la ciudadanía, son totalmente accidentadas, y por eso se necesitan unidades totalmente renovadas, nuevas, en buenas condiciones, cosa que no se ha hecho con esta unidad. que lamentablemente es parecida de efectos mecánicos. Uno de ellos es la luz, que solamente contaba con una y otra, brillante, totalmente devastada. Podemos ver así, la carretera y la velocidad, el error de repente del mismo efectivo que conducía el chofer, dando a perder de repente, la misma realidad, el control del vehículo, y por ende, acilocarse a una zona, a una altura más o menos de mil, mil, doscientos metros de profundidad, en una quebrada. Sí, algo también que aquí se está especulando, es que el freno no funcionaba, y venían utilizando, digamos, la palanca, el freno de mano. Usted nos habla ya de las luces, nos habla de las llantas, el clima. Había, de repente, fuertes lluvias, el camino era un lodazal. ¿Tiene algún dato sobre el tema? No, yo descarto totalmente esto de lluvias, porque, no, a estas facturas no hubo lluvias. No, ustedes bien saben que la carretera Pampa Libre y Caujul se está trabajando, y por ende ya es un tema ya de mejoramiento, y por eso los vehículos también declaraban altas velocidades. Y sí, nuevamente, recalcar que el vehículo, es decir, nos dio conocimiento que a la hora de tragar desde la ciudad de Ollón a, perdón, de Ollón a Caujul, un tema de que empezó a recalentar, falla mecánica, digamos nuevamente. Entonces, este, un tema por ahí podría ser, y lo otro es la falta de experiencia, digamos así, de manejo de vehículos en carreteras accidentadas, como es el tema de la carretera de Pampa Libre de Caujul. Ok, ahora, conversábamos con la autoridad policial, bueno, aquí de plano han descartado que el vehículo haya estado en mal estado, es más, han dicho que va a pasar por un peritaje. ¿Cómo ha quedado el vehículo, me imagino, destrozado? ¿Será posible hacer un peritaje? ¿Nos podría usted comentar qué fue lo que vio al momento de realizar las labores de búsqueda? Sí, es así que el personal de acá, de la municipalidad, y los lugareños, incluyó con el rescate de los primeros dos efectivos que fueron trasladados de inmediato con ambulancias de acá, de la municipalidad, o de la posta médica, centro médico, hacia la ciudad de Huacho. Y, este, diríamos que hablar de un control de peritaje es totalmente exacto, porque ha quedado, la unidad ha quedado totalmente destrozada, al 99%, diríamos. Sí podríamos, un buen peritaje podríamos descartar ese tema, totalmente descartado. ¿Son frecuentes los accidentes en esta zona? Fíjate que no es la primera vez que se pasa este tipo de accidentes. Hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de problema de accidentes, en el momento.